Música África es el continente donde más se caza. Los numerosos y extensos territorios de caza, la variedad y abundancia de vegetación que protegen a millones de animales de diversas y majestuosas especies cinegéticas, hacen a este continente ser el paraíso para los cazadores de todo el mundo. Una de las especies denominadas de las cinco grandes que se cazan en África es el rey de la sabana. El león, del que contaremos cómo vive y sobre todo cómo y por qué se caza. Música Diremos que la caza de felinos como los que estamos viendo pueden vivir en grandes extensiones de terreno, estar protegidos de los furtivos y alimentarse gracias a las altas tasas gubernamentales y el alto valor de cazarlos para las empresas que han invertido mucho en esta especie emblemática. Música Para analizar la cuestión a fondo, experimentaremos la aventura de un safari, donde estaremos acompañados del propietario del terreno, organizador de la cacería, cazador, guías, agentes del medio ambiente y trabajadores del rancho. El equipo del safari lo forman Hanno y Harold, cazadores profesionales. Steven es el tracker o pistero, George es el gestor cinegético y Tobías como cazador. Salimos temprano para buscar huellas en una sabana seca. Ahora, llevamos una década que apenas llueve. Es uno de los factores que preocupa más a los dueños de las fincas. El agua es indispensable para la supervivencia de la fauna salvaje y su hábitat. En el norte de Sudáfrica llueve muy poco, por lo que hay que hacer pozos artificiales y regular las poblaciones de animales con caza. Música Ponemos los pies en el suelo y armas en las manos. Hay huellas de felinos en el camino y tendremos que ver dónde van. Los leones suelen transitar de noche por los caminos para acechar a sus presas. Se mueven más cómodos, recorren más terreno, ven más lejos y apenas hacen ruido al no haber ramas en el suelo. Nos indica Steven que las huellas van dirección a las acacias. Es una leona, estaba cerca del coche. Hay que tener mucho cuidado, puede que esté parida. No estaba mordiendo una presa, tenía un cudo recién cazado. No estaba mordiendo un cudo recién cazado, no estaba más de 20 minutos hace, 25 minutos hace. Puedes sentirse la temperatura, este animal es todavía muy caliente. Sí, todavía está muy caliente. Está muy caliente, no estaba empezando a comer. No, no estaba empezando a comer. Allá, vamos a poner los caminos. 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 La leona tiene que estar algo irritada. La hemos interrumpido al inicio de un banquete después de haber cazado. Tenemos que ir en guardia. Puede que sea una manada la que esté cerca. El tracker va mirando las huellas y el joven profesional también. Jano va con la vista en el horizonte por si el felino está al acecho. Seguimos detrás de la manada. Sus huellas y otro cadáver nos lo certifican. El mataron. Los caminos no no emmencaían Cosmic. Pero, mmm, no hay una habitación. La tabla. La tabla. Sentir la temperatura. Antes de abajo, eso no se queda a una estudiante. Sí, también se puede ver el coño. Los profesionales están preocupados, son varios los leones que llevamos por delante. Steven los ha localizado, es una leona enorme, está cansada de cazar y de que la persigamos, llevamos dos horas tras sus huellas. No nos tiene miedo, nos espera a ver si cometemos algún fallo. Nos amenaza invitándonos a que nos marchemos, es su territorio. No sabemos si la bala le ha pegado. Ha salido huyendo a la carrera. Si antes la caza era peligrosa, ahora se han multiplicado por diez las amenazas de carga de la leona. El tracker ha encontrado la sangre, toca ir andando con el rifle en posición de disparo. Seguirte un arma para asegurarme que no hay nadie está en contra. Yo y Gerard, en un gran situación, vamos a ir de la luna. Ok? ¡Gracias! El tracker va mirando los árboles y al suelo para ver si las huellas que llevamos van acompañadas de sangre. Nos podemos enfrentar a más de un león y eso duplica el peligro. La leona está escondida en unas ramas secas. El ataque es inminente. Tobías ha estado rápido, no ha querido esperar el ataque. A una leona con movimientos rápidos es más difícil colocarle bien la bala. Una sola bala ha sido necesaria para el remate a la leona. El primer tiro había sido en la mano izquierda, herida que nos hubiera causado problemas si no hubiéramos hecho un buen seguimiento a las huellas y a la sangre. Una de las mejores mujeres que veo. Un informe del equipo de la Wildlife Conservation Research Unit de la Universidad de Oxford justifica esta caza y pone de relieve sobre todo la importancia que tiene la caza en la protección del hábitat de los leones. La conversión de las tierras salvajes a la agricultura y los asentamientos humanos han contribuido a la pérdida de hábitat a gran escala con amenaza grave para los leones africanos. ¡Oh, cheos! ¡Era! 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 Tracks de estas líneas, y mientras que él seguía sus tracks, encontró un beso fresco de un kudu. Y nuestro P.H., Hanno, Tobias y yo, vinimos a Stephen y desde ese beso fresco de un beso y tratamos de seguir con sus tracks y después de un tiempo encontramos con ella en un árbol en la lluvia y esperábamos para que ella se sienta y que nos damos una buena posición para un saludo y un saludo. Pero, como sabes, la ciencia es a veces diferente, así que tratamos de enfrentarnos y nos guardar todo el tiempo y, de repente, no sé si es una verdadera ataque, creo que ella solo quiere mostrar que ella es más fuerte que nosotros. Pero, Tobias hizo un gran golpe, quizás un poco más alto, pero fue un maldito golpe. Pero, después del primer golpe, se desapareció. Se trató a escoger en este bosque. Nos seguimos con su sangre y sus tracks. Y nos fuimos feliz, que tuvimos a Stephen con nosotros, el primer tracker. Así que, él se concentró en estas tracks y... Y luego, nos encontramos un gran bosque escogido y... Y, por la seguridad de la seguridad, tomamos otra vez y... 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 Gracias. 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 Informes y estudios sobre la conservación en África, y en particular con la caza de los felinos, dicen que la contribución económica de la caza en relación con el turismo en África Oriental y Meridional se estima que aporta 426 millones de dólares a las economías de 8 países africanos. Las partes de CITES aconsejan que la caza del león como trofeo pueda ser importada por los cazadores, garantizando la sostenibilidad ayudados por los programas de gestión basados en los criterios de edades y densidad de poblaciones de leones. Un nuevo día nos lleva al comedor del campamento para coger fuerzas para la próxima expedición tras el rey de la selva, el león. Esta caza puede exigir muchas horas en campo una vez hayas salido del campamento, por lo que se recomienda que el desayuno sea fuerte. La caza de los cinco grandes en Sudáfrica obliga a agentes de medio ambiente a estar presentes en el safari. La caza de los cazadores es un animal mucho más lento. El cazador no te mató con penetración, el cazador no te mató con shock. Así que el más grande un canal que puedes crear en un cazador, el mejor. Por eso no usamos un cazador, porque el cazador va a fluir a través de un cazador, especialmente en tus grandes calibres, como tus 500 y tus 600 nitroexpressos. ¡Acción! Mientras esperamos la salida, repasamos apuntes de cuál es el mejor tiro para llegar a los órganos vitales del león. 500 nitroexpress. 570 grins softs. Así que lo hacemos hoy. ¡Vamos! Salimos objetivo el león, el mamífero más grande de la familia de los felinos después del tigre, siendo uno de los animales más bellos y feroces del mundo. Con unos rasgos únicos, como su abultada melena, estridente rugido, enormes colmillos y fuertes garras, le coronan como el rey de la selva. Su comportamiento es tranquilo y solitario, mientras le dejen en paz. Vamos preparados con tres rifles para sus cargas por si algo no le gusta. Hemos encontrado una huella y toca prepararse, quitarse ropa, preparar rifles, meter balas en el cargador y esperar a que veamos al león para meter la bala en la recámara. Esta es la forma más segura de que no haya accidentes con los rifles que se disparan solos. Los leones suelen cazar de noche y sestear de día. Tienen un buen oído y a la mínima huyen si es un grupo de cazadores los que les acechan. Viendo el comportamiento de los antílopes, también podemos saber si los felinos están cerca. ... ... ... Jano nos dice que el león nos lleva una delantera de pocos minutos como así lo revela una orina en la arena y con paso tranquilo eso nos indica que no huye sino que nos evita, que no nos tiene miedo hemos dejado la huella en una zona con mucha vegetación zona peligrosa para movernos volvemos a la primera huella y vamos a coger el coche para ver si ha cruzado por otro camino según la dirección que llevaba y así ganar tiempo y evitar riesgos hoy el león está rompiendo su rutina suele estar unas 20 horas tumbadas a la sombra descansando de las 4 horas que le dedica a buscar comida puede estar hasta 4 días sin comer aunque lo veamos andar con paso cansino puede alcanzar los 85 kilómetros hora en la arrancada las leonas siendo más delgadas solo pueden llegar a los 65 kilómetros hora el león va buscando una estrada una sombra tupida. Quiere descansar de los varios kilómetros que lleva esquivándonos. Steven no aparta la vista del suelo. Busca esa huella hundida en la arena más grande que nuestras manos. Una nueva marca en el camino nos pone en marcha. Seguro que le hemos restado minutos a su distancia con nosotros y estamos en una zona de sabana con mayor visibilidad, lo que nos da un poco más de tranquilidad. Las dudas que le están surgiendo al tracker es porque se están mezclando con otras huellas de otros felinos. Así que hay que ir más atentos y distinguir las que llevamos del inicio que son más frescas. Steven lo presiente. Tiene un sexto sentido que le dice que el peligro está cerca. Su parada y mirada de frente ponen tensión al grupo. El león también ha sentido que tiene compañía detrás y cerca. Ha aligerado el paso. Ahora parece que sí huye. El león va por zona muy abierta. Es por lo que lleva más velocidad en estos momentos. El león ha decidido esperar y ver el peligro de cara. Steven lo ha visto. La bala va en la parte baja del pulmón. No irá muy lejos. Vamos a ver. No ha hecho falta repetir el disparo, el león parece que está abatido Momento para las felicitaciones La tensión y la adrenalina de todos los del grupo se ha hecho patente y es momento de soltar músculos I can hear your heart pumping, I can feel my heart pumping ¿A la paloma? No se va hacer ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? No, no, no se va a la niña No, no te va a la niña No, no te va a la niña ¡O sea! Es que no te va a la niña ¡Los días, los días que my heartburnan atentos La caza de leones en Sudáfrica ha aumentado en los últimos años. Muchos son criados en áreas controladas y vigiladas. Esto ha permitido que las poblaciones de leones se multipliquen y que se cacen más leones que nunca. De modo que los leones que viven en los parques nacionales no son cazados. La conservación de los felinos se basa en que tengan su hábitat donde puedan perdurar y esto necesita mucha ayuda económica. La aportación de Tobías en este safari ayuda directamente a la conservación de los leones. Nos vemos en el día de hoy, 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 el día de hoy. ¿Cómo explicas, o no, un poco de información sobre la experiencia que tenías hoy? Fue un buen día. Empezamos muy early, tuvimos un buen pecho. El pecho estaba corriendo y tuvimos que encontrarlo nuevamente. Y justo ahora en la noche, pudimos encontrarlo. Y tuvimos la oportunidad de tener un buen pecho, gracias a los P.H. y a los traqueros, me trajeron y me trajeron en una buena posición. Y tuvimos la oportunidad de tener un viejo, viejo, viejo lion. Es una gran experiencia. Muy bien, Tobias. Y agradezco y agradezco a su organización. Tobias, felicitaciones a Waldmanstein. ¡Gracias! La caza de felinos en África es una aventura de alto nivel, donde las sensaciones de riesgo y satisfacción del trofeo se mezclan cuando el rey de la selva está cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!